hola amigos estamos en una aventura más estamos lo que es en la playa del tunco estamos haciéndoles un vídeo para ustedes espero les guste continúen viendo el vídeo hasta el final no olviden dejar un like y un comentario suscríbanse al canal bueno amigos así como es No amigos, esto es En la playa del Tunco 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 En la playa del Tunco